Esto es para que lo gocen, las llamitas de Medellín, Cali y Bogotá En una fiesta donde yo estaba, había una monita, me miraba y me miraba Había una monita, me miraba y me miraba, con su sonrisa ella me cautivaba Me guiñaba el ojo, yo también se lo guiñaba, me guiñaba el ojo, yo también se lo guiñaba Con su sonrisa coqueta, ya me tenía enamorado, yo le cerqué hasta la pista, para bailar apretado Yo le cerqué hasta la pista, para bailar apretado Pero que grande sorpresa, cuando se me fue pa' un lado Pero que grande sorpresa, cuando se me fue pa' un lado Te fue pa' un lado, te fue pa' un lado Te fue pa' un lado, la monita Te fue pa' un lado Te fue pa' un lado Te fue pa' un lado Te fue pa' un lado, la monita Te fue pa' un lado Y esa era la encartada de mi compadre Álvaro Carrasco Te fue pa' un lado, la monita Te fue pa' un lado, la monita Te fue pa' un lado, la monita Te fue pa' un lado Te he tirado Te fue pa' un lado Teondenvespará Seguimos bailando, ella me apretaba Y yo soportando esta tremenda encartada Y yo soportando esta tremenda encartada Al dar la vuelta, ella se enredaba Tenía una pierna corta y la otra pierna larga Tenía una pierna corta y la otra pierna larga No terminaba la tenda, yo me encontraba sudado La monita me apretaba, seguía bailando enredado Siempre que daba la vuelta, ella se iba pa' un lado Siempre que daba la vuelta, ella se iba pa' un lado Se iba pa' un lado, se iba pa' un lado Se iba pa' un lado, se iba pa' un lado Se iba pa' un lado Se iba pa' un lado, se iba pa' un lado la bonita, se iba pa' un lado Sous-titrage Société Radio-Canada